Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer argollas perfectas, una es más perfecta que la otra y en este caso lo vamos a hacer con alicate, un alicate especial que vamos a empezar este video mostrándolo este es el alicate que me acabo de comprar, que es un alicate que corta al ras ven, vamos a sacarlo, ahí está la marca y igual yo abajo les voy a dejar el enlace por si quieren comprarlo o por si quieren encontrar uno parecido porque hay varios de este estilo de diferentes marcas pero la idea es que sí o sí diga que es un alicate al ras, ven, es bastante delgado esta parte es plana y como dice la caja, esto corta hasta 16, hasta alambre número 16 generalmente nosotros ocupamos número 18 pero a veces también ocupamos 16 esta prueba que vamos a hacer, vamos a poner a prueba este alicate y lo vamos a hacer con el alambre grueso el de 16 para que veamos como es que funcione la diferencia de este alicate con otros alicates ven, acá tenemos alambre número 16 y como ven la punta no está recta, tiene un pequeño mordisco esto es porque ya antes lo corté con un alicate normal, ven este es mi alicate que generalmente ocupo en joyería y era mi alicate preferido ahora cortamos y les voy a mostrar que es lo que pasa cuando cortamos con este alicate ven, cuando cortamos se hace un pequeño mordisco abajo y un mordisco más grande arriba, ven que los dos son como si fueran punta de flecha, una más grande que la otra pero ninguno de los dos es recto, ven eso es lo que hace un alicate normal de joyería y esto hace que después cuando se unan las argollas quede esa mordida ven, vamos a probar este otro alicate que es el que viene en los sets de alicates de bisutería generalmente el que viene con el set completo que también es plano y ven que vamos a cortar acá y también al igual que el otro deja una pequeña mordida abajo y una un poquito más grande arriba, ven que es como si fuese dos puntas de flecha, una más pequeña que la otra ven que ahí, que enfoque bien y ven que por más de que la mordida sea pequeña, sigue siendo una mordida ven, lo pongo del lado y se ve aplastado de un lado aplasta mucho más que del otro, ven entonces eso hace que la punta de las argollas no toque bien y ahora les voy a mostrar la diferencia con este nuevo alicate que acabo de conseguir que es el que corta el ras, ven que vamos a cortar acá y van a ver enseguida la diferencia cortamos y como ven un lado sí tiene mordida ven, el de arriba pero el de abajo es totalmente recto es totalmente recto, no tiene ninguna marca por ningún lado el de arriba sí, el de abajo no tiene absolutamente nada, ven súper súper recto y esto va a hacer que nuestras argollas salgan perfectas así que ya saben, si quieren este alicate les voy a dejar los enlaces en la descripción igual pueden buscarlo como alicate que corte al ras alicate frío de corte al ras ven, entonces miren la diferencia, ven el primero no tiene ninguna mordidita no está aplastado para nada y los otros dos sí así que bueno, vamos a hacer argollas voy a agarrar mi varilla del coiling que esta es la más grande que mide aproximadamente unos 5 milímetros de diámetro si no tienes esta varilla puedes conseguir una aguja de tejer que sea de 5 milímetros esto para ayudarte a hacer las argollas vamos a agarrar acá nuestro alambre y vamos a empezar a envolver por la extensión de la varilla en acomodo y envolvemos vamos a hacer unas cuantas simplemente es para que podamos probar ven, entonces envolvemos la varilla formando este resorte que es lo que después serán nuestras argollas envolvemos hasta que lleguemos al final ahí va acomodamos también esta punta acá arriba para no desperdiciar el alambre pero igual si no lo ocupamos no pasa mucho envolvemos un poco más acá el alambre ahí ven, acá lo tenemos sacamos de la varilla y ahora vamos a empezar a cortar primero voy a cortar con mi alicate el antiguo el que tenía antes y para que vean la diferencia como ven este deja las dos mordiditas de los dos lados entonces corté quedó la mordida acá y ahora vamos a cortar una vez más y esto hace que la argolla que sale tenga dos mordidas y del resorte lo siguiente también quedó con mordidita ven, unimos las dos puntas y como ven esto no cierra ven queda al tope del filo de los dos acá cortamos la siguiente que ya venía con una mordida y la siguiente que la armamos la mordida recién juntamos y ven lo mismo queda bastante pegadita pero tiene la mordida de los dos lados ahora vamos a hacer con el nuevo alicate vamos a sacar la primera porque ya está con la mordida anterior entonces no nos va a servir así que esta la sacamos y ahora sí ven queda media deforme esa de hecho y ven ahora sí ven que cortamos esta primerita con el nuevo alicate y volvemos a cortar con este alicate que corta al ras cortamos acá y como ven ahí está ven tenemos el plano de un lado la mordida del otro pero ahora esto lo vamos a ajustar ven lo acomodamos quiero que vean la diferencia hasta el momento y como ven este tiene mordida solo de un lado y plano del otro y el otro tiene la mordida de los dos lados ahora que vamos a hacer con este con este le vamos a cortar donde está el lado de la mordida vamos a cortar con la parte plana del alicate lo más al ras posible vamos a abrirlo para que sea más fácil y cortamos acá lo más al ras posible para que quede plano los dos lados ven acá entonces quedan planos los dos lados y ahora sí lo podemos juntar claro que esto va a hacer que la argolla se achique un poco entonces para que tomen en cuenta cuando hagan el tamaño de sus argollas a diferencia de cuando lo cortamos con sierra si quieren ver como hacíamos argollas perfectas con sierra que es técnica de joyería les voy a dejar el enlace acá arriba y también en la descripción ven entonces acá cerramos bien unimos bien y esto ya queda perfecto acá ya tenemos ven nuestra argolla cerrada perfecta solo que se achicó un poquito a comparación de la otra porque tuvimos que sacarle el exceso de mordida con la parte plana pero miren cerró perfectamente en cambio las otras vamos a ajustarlo acá lo más posible y como ven esta tiene la mordidita abajo entonces no alcanza a cerrarse y en un trabajo esos detalles se notan entonces si quieren hacer trabajos más limpios su bisutería que quede más perfecta les recomiendo que hagan de esta manera si es que no tienen la sierra pueden conseguir este alicate y lo pueden hacer mucho más fácil ven una vez más acá les muestro el alicate de corte frío al ras pueden pedirlo de esa manera les dejo el enlace pero pueden preguntar en otros lados también así que ven acá ya tenemos nuestras argollas perfectas terminadas hechas con alicate espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como la sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video soy la sin chau 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 chau